Joyas, accesorios, objetos de uso doméstico, adornos y decoraciones verdaderamente únicas de la tradición palestina vista en clave moderna. Nace en creaciones especiales. Es la octava edición del Palestinian Woman Mazar, evento organizado por el Consulado Americano de Jerusalén, que implica a mujeres artesanas y artistas de la Ciudad Santa, pero también de Cisjordania y de la Franja. Entre los 130 stands emerge la voluntad de estas pequeñas mujeres de entrar en el mundo empresarial, como Nadia Cristiana de Belén, que después de haber iniciado su carrera como diseñadora de moda en el extranjero, ha decidido volver a su tierra y crear joyas y accesorios a partir de madera de olivo. El 2012 es el año de inicio de mi carrera cuando fui invitada a participar en la Semana de la Moda en Amán, en Jordania. Esto fue un gran paso para mí, el primer espectáculo de moda importante. A través de mis trabajos quería hacer emerger mis orígenes, por lo que pensé en símbolos puramente bedlemitas, uno de los cuales es el olivo. Por ello decidí preparar una serie de accesorios para ser usados durante los desfiles. Una tradición secular, la del trabajo de la madera de olivo en estas tierras, dúctil y resistente a diversos tipos de uso. La madera de olivo tiene una veta especial que lo caracteriza y que da así a cada pequeña pieza un encanto especial. Preparo un boceto de la idea que tengo en mente, después con ayuda de un calígrafo lo colocamos en su forma y diseño definitivo. Después lo acabamos y lo estampamos. Finalmente hacemos el trabajo detallado manualmente para obtener el producto final. Adquiriendo estos productos, no solo se respalda el trabajo de estas emprendedoras, sino también su tradición e historia. Decidí volver a trabajar a mi país, pero continúo promocionando mis productos en el extranjero, porque desgraciadamente nuestro mercado interno es todavía limitado. Espero que con el paso del tiempo mi trabajo pueda depender exclusivamente del mercado local. y a la gente que se asumida a la ciudad de la ciudad.